Quienes también estuvieron de fiesta fueron los pequeños Luis e Isabela, quienes cumplieron 4 y 7 años. Estuvieron felices de poder reunir en ese día a sus compañeros, a sus amigos y a todos sus familiares. Sus papás, como siempre, buenísimos anfitriones, Luis y Marta Mantecón de Roca, no dejaron escapar ningún detalle y la pasaron a lo grande. Estos pequeños realmente tuvieron dos temáticas, una Power Rangers y la Bella y la Bestia. ¿Quieren ver cómo estuvo esta fiesta en particular y qué bien se la pasaron? Pues acompáñenme a través de marefm.com y si me escuchas, bueno, pues estás en compañía de los verdaderos clásicos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!